con el congresista Richard Rubio Gariza, por el plazo de tres minutos. Señor Presidente, muy buenas tardes, y por intermedio de usted, al señor Premier, sus ministros y colegas parlamentarios. Señor Premier, escrito está, al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. El FEPAP sabe diferenciar entre la política y la religión, y en ambas hay libertad. Cada uno de nosotros tiene una posición religiosa, filosófica y moral. El FEPAP a todas ellas respeta por igual. Señor Premier, tenemos un futuro incierto. Primero, usted dice que FAE MIPES ha beneficiado a más de 250.000 MIPES. Reactiva Perú a 309.000 empresas, siendo la MIPES el 97% de los beneficiados. Señor Premier, sumando las dos cifras, resulta aproximadamente 550.000. Y según el Ministerio de la Producción, nos indica que hay 6 millones de MIPES informales, y la SONAR nos indica que hay 2 millones de MIPES. Señor Premier, ¿está seguro que hay el 97% de beneficiados de MIPES? Usted llama a la Unidad Nacional a caminar juntos, está bien, pero parece que hay que ser transparentes, claros y precisos. Deben decir lo que pueden hacer y lo que van a cumplir, señor Premier. Señor Premier, hay que ser honestos con el pueblo. Ahora respecto a FAE Agro, usted dice que va a otorgar capital de trabajo para los pequeños agricultores 2020-2021, con créditos hasta 30.000 a 12 meses, una garantía del 98% y periodo de gracia de un año. Señor Premier, ¿acaso usted no tiene referencia que la pequeña agricultura familiar de nuestro país depende mucho del clima? Usted sabe que hay un cambio climático. Además, le es difícil pedir prestado. No tiene mucho, no tiene título de propiedad. Y es más, para poder pagar, dependen de las cosechas. ¿No le parecería mejor hacer un programa agrícola de inversión social? Es decir, acompañar al agricultor con la dotación de semillas de alto rendimiento, apoyo con fertilizantes e insumos, así como la aprobación de una ley de compra estatal de la producción agrícola nacional. Es más, no se ha tocado a la ONP. Es más, nada se ha dicho, por ejemplo, de cobrar las reparaciones civiles, que son aproximadamente 1.545 millones de soles. Nada se ha dicho de los 3.600 millones de dólares que hay que repatear. Nada se ha dicho también de los 39.000 millones que hay en procesos fiscales de cobro de tributos. Entonces, señor Premier, hay que ser claros. Todo gira a base de la economía. Por lo tanto, es necesario hacer unos ajustes. Espero, pues, señor Premier... Muchas gracias, congresista. Se le solicita, por favor, a los señores congresistas que apaguen...